Es todo un logro igualmente llegar hasta acá, obviamente te queda el sabor amargo de la pérdida del partido, de la final, pero por supuesto lo celebramos igual porque es mucho esfuerzo, venimos jugando después de la pandemia, volver al rodaje y la verdad que sí, lo disfrutamos igual, pese al gustito. En el análisis frío se cerró el aro y esa fue la bronca, ¿no? Sí, nos faltó un poco de actitud también, no entraban las pelotas y bueno, sí, un poco, en el último por ahí pudimos acercarnos un poquito más, pero nos costó, es un rival duro, pero bueno, sí, no tuvimos suerte y no tuvimos aro hoy la verdad. ¿Qué balance se hace en este torneo? ¿Se cerró? ¿Se vuelve después de dos años? Y después de año y medio más o menos sin jugar, poquito más de año y medio sin jugar por la pandemia, es muy lindo volver al rodaje, que en la provincia se mueve el básquet femenino, intentamos con la asociación, digamos, de que volver a jugar y salió un lindo torneo en todas las categorías, por suerte.